Los actos de inconformidad en Venezuela continúan, se ha hablado ya de al menos 13 personas fallecidas y justamente este fin de semana la oposición pintó las calles de blanco en demanda de paz al gobierno de Nicolás Maduro. Cuatro días han pasado desde que el líder de la oposición, Leopoldo López, se entregó a la justicia. Pese a estar tras las rejas, su esposa y miles de venezolanos siguen dando la lucha que él inició. Leopoldo, camino, el pueblo está partido. Leopoldo es unidad. Leopoldo va a hacer lo que sea para que los venezolanos se unan, porque queremos paz. Porque lo que queremos es caminar por las calles tranquilos, no que nos maten, que nos secuestren, porque no queremos hacer cola para hacer mercado, porque queremos conseguir alimento, que queremos conseguir pañales para nuestros bebés. Yo no consigo pañales para Leopoldo Santiago. Esos son los verdaderos problemas que tenemos los venezolanos. Desde esta tribuna, el ex candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, respondió a los señalamientos hechos por el gobierno nacional e insistió que hoy más que nunca la lucha es por una Venezuela mejor. Y te lo digo a ti Lilian, y se lo digo a todos, podemos tener diferencias, pero hay algo que nos une, que es más grande que cualquier cosa, que se llame Venezuela mejor. Esta misma opinión se evidencia entre la sociedad civil, quienes aseguran que en la coyuntura que vive la nación latinoamericana, continuarán trabajando porque persista la unidad en el país para lograr un verdadero cambio democrático. Independientemente de las ideologías que tenemos, la mesa de unidad logró recopilar a cantidades de partidos con distintas ideologías del lado democrático, y aunque la gente lo esté viendo de otra manera, o el régimen de Nicolás Maduro, que no es venezolano, y se robó los votos, esté tratando de hacer ver otra cosa. No señor, estamos más unidos que nunca. En medio de este contexto, dirigentes de la oposición criticaron la postura cómplice que han tenido varios organismos internacionales sobre la situación que se vive en Venezuela. Exhortaron a los diferentes entes democráticos a pronunciarse firmemente. ¿Cómo es posible que por 13 horas detenido el avión del presidente Evo Morales se reunió la UNASUR de emergencia? ¿Cómo es posible que por un levantamiento policial al presidente Correa se reunió de emergencia en Ecuador la UNASUR? Están asesinando estudiantes venezolanos, están siendo torturados. El gobierno ha cercenado toda posibilidad de expresión por los medios nacionales. Han allanado partidos, perseguidos sindicatos. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que los demócratas del continente nos apoyen? Invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.